¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha sido en profundidad ese avance y acertamiento que se ha tenido o no entre el gobierno y la oposición venezolana? Bueno, quiero agradecer la invitación, muy contenta de estar aquí y sí, yo le he hecho, he ido haciendo como un seguimiento fundamentalmente a través de los medios de comunicación social como observadora de medios a todo el proceso del diálogo. Pero además en esa observación que yo hago del proceso del diálogo, lo hago también desde mi perspectiva de ciudadana, de ama de casa, de persona que sale a la calle, que compra, que consigue, que no consigue, de manera que yo logro integrar como las dos perspectivas. Me coloco en el lugar de la ciudadanía venezolana, pero también como observadora. Mira, yo creo que justo en diciembre yo en algún momento escribí y di algunas declaraciones que en mi opinión el diálogo estaba languideciendo. El diálogo, esa primera etapa del diálogo, pues, languideció y luego la oposición, pues, en un comunicado se retira de esa primera etapa del diálogo, que yo escribí además a ritmo de bolero, la puerta se cerró, esa puerta se cerró. Yo creo que esa primera etapa del diálogo había, era como una, había voluntad, había intención de dialogar, porque el país lo demandaba y la comunidad internacional lo demandaba, vinieron estos mediadores internacionales, una sur, el Vaticano. Entonces, bueno, no me queda más remedio que dialogar, es lo que yo creo, de ambas partes, porque en el sustrato venezolano yo observo algo que yo he denominado un pacto de no convivencia, porque en la medida en que tú percibes a la parte contraria como un enemigo a vencer, a derrotar, es muy difícil dialogar. Como decía alguna de las personas que tú leías los Twitter que enviaron o alguien leía los Twitter que enviaron, es muy difícil dialogar cuando tú percibes al otro como, no, como un adversario con el cual puedes conversar, sino como un enemigo a derrotar. Eso todavía estaba en ese sustrato en toda la primera etapa del diálogo, en diciembre fue muy fuerte. Yo pienso que para sentarse nuevamente en la mesa de diálogo no hay que centrarse en el enemigo, en el otro como mi enemigo, yo creo que hay que pensar en Venezuela. No hay que dialogar como solamente de la perspectiva política, yo creo que eso fue un error de esa primera etapa del diálogo. El diálogo se percibió como una batalla más política, ahí hay como una contradicción, voy a dialogar, pero esta es otra batalla que yo estoy dando contra mi adversario. Yo creo que eso fue parte de esa primera etapa, es normal creo yo. ¿Por qué es normal? Bueno, porque los dos grupos se perciben igualmente fuertes, ambos están luchando por el poder, uno por mantener el poder, el otro por apoderarse del poder. La oposición ganó unas elecciones, bien ganadas numéricamente, pero el gobierno maneja otros espacios de poder muy importantes. Mientras la oposición se ha fracturado en esta primera etapa de diálogo, se ha desunido, se ha fracturado, el gobierno se ha como compactado en mi percepción. Y siento que ese músculo, lo que yo llamo músculo chavista, se ha ido despertando en todo lo que son el sentir chavismo, las manifestaciones, en todo el legado de Chávez, yo creo que ha habido un despertar. De manera que han habido como dos efectos, el gobierno creo que se ha fortalecido y mientras que la oposición se ha ido como desarticulando. ¿Producto de esta misa? Producto de esta primera etapa del diálogo. De la misa de diálogo. La oposición tengo entendido que se está reestructurando, a mí me parece importante que se reestructure, el tal G4 ellos quieren ampliarlo, pero ahí hay muchas individualidades. Y eso la oposición yo siempre lo he llamado la MUT, facciones contra un todo. Ellos son facciones, ellos no constituyen un espacio político, un partido político como lo constituye el gobierno y el gran polo patriótico. Eso es un partido político con militancia, con un proyecto económico, con un proyecto político. Allá son facciones contra un todo y ese espacio de diálogo los debilitó y los fracturó. Yo creo que Venezuela necesita del diálogo. Creo que necesitamos desesperadamente del diálogo. Yo iba a llegar a ese punto porque ya leíamos y José Manuel nos hacía referencia a algunas personas cómo perciben el tema del diálogo. Pero tú estabas poniendo dos posturas. Haces un análisis como analista, como socióloga, analista de los medios, pero ahora como venezolana. Porque quizás es el reflejo de todo el pueblo venezolano que en la calle una cosa es lo que pasa en esa mesa de diálogo donde se enfrentan, digamos, dos posturas de poder. También los acabas de mencionar. Pero en la calle está todo el mundo sin distinción política, incluso aquellos que se dicen apolíticos y están yendo al mercado. Van a llevar a sus hijos al colegio y se enfrentan y se confrontan, en los peores casos, de manera lamentable. ¿Cómo llegar a esa gente o cómo rescatar la confianza de esa gente? Bueno, porque yo creo que cuando uno se sienta a dialogar, uno no debe pensar en cómo derrotar al otro en la mesa de diálogo. Yo creo que eso fue lo que pasó en la primera etapa. ¿Y quizás se trasladó hasta el pueblo? ¿Cómo te derrotó en la primera etapa? ¿Cómo te derrotó en el diálogo? Y ahí hay una postura muy política, no es una postura global de pensar en Venezuela. Yo creo que en esta segunda etapa ambos grupos deben sentarse, pero pensando en el país, en los problemas que hay económicos de subsistencia, en ese centro político que algunos sondeos de opinión dicen que se está fortaleciendo, un centro que se está fortaleciendo en el sentido de que no se sienten cómodos con este polo ni con el otro polo. Y de alguna manera ese centro que se estaría fortaleciendo se sienten desasistidos en precariedades que no son políticas, en precariedades que son de la vida cotidiana, la calidad de los servicios, la subsistencia, el precio de los productos. Entonces yo creo que esta etapa es una etapa donde hay que sentarse a dialogar, pero pensando en el país. Y no, que el que tengo enfrente es mi enemigo que te voy a derrotar en la mesa de diálogo. Es una cuestión, una contradicción insólita, pero yo creo que eso pasó. También el apoyo de sectores es importante, tú lo decías, el sector internacional, la UNASUR, incluso el Vaticano, pero también el sector o el ámbito comunicacional en el país influye tanto positiva como negativamente dentro de una mesa de diálogo entre ambos sectores. Barri Cartagena nos tiene algunas publicaciones en la prensa para entrar a este tema de cómo fue manipulado o cómo fue utilizado el tema del diálogo dentro de los medios de comunicación y la prensa de circulación nacional Barri. Así es, Miguel. Muchísimas gracias, Mariclet. Bienvenida a este paso. Te hicimos madrugar el día de hoy. Hay dos observaciones. Me gustaría hacerte dos preguntas. En principio con el diario Nacional y luego con el diario 2001. De dos temas que tienen que ver con el diálogo, porque uno es de los mediadores y otro el tema de la oposición. En principio, el Nacional. ¿Qué dice la Iglesia en torno al tema? Dice que el diálogo, la convocatoria del diálogo fue para distraer y cerrar de mejor manera el año 2016 y que no tiene que quedarse callada ante las violaciones de derechos humanos de algunos presos políticos, entre comillas esto, porque es la consideración de la Iglesia. Tomando en cuenta lo que es el apoyo del Vaticano, lo que ha sido la mediación de la Iglesia en todo este proceso de diálogo, expresiones como esta, Mariclet, ¿qué reflejan en torno a un sector que tiene que servir como mediador? Bueno, mira, en los medios de comunicación social en Venezuela, desde 2002, más o menos, desde aquel golpe mediático que hubo, se convirtieron en instituciones políticas. Son partidos políticos, son instituciones políticas. De manera entonces que los medios de comunicación en Venezuela no reseñan la realidad, sino desde una postura política, como lo que se llama una intencionalidad editorial. Eso está claro en algunos medios como el Nacional, por ejemplo. Pero también hay, cuando yo estoy hablando de esa mirada política de los medios de comunicación social, estoy hablando de todo el espectro político, porque también de este lado hay medios que miran con una intencionalidad política la realidad y del otro lado también. O sea, es una realidad la postura política y la polarización de los medios de comunicación social. Es así porque eso forma parte de la confrontación que estamos viviendo. De manera entonces que los medios siempre te transmiten una realidad políticamente perversa. ¿Sí? Una perversión política. Y tú tomas la decisión de con quién te sientes más cómoda o cuál medio te está reseñando la verdad en la cual tú quieres creer. Tú te levantas en la mañana y dices, bueno, yo voy a acudir a este grupo de medios porque me está reseñando la verdad, con la que yo me siento cómoda, porque no voy a leer los otros medios que me van a producir lo que se llama disonancia cognitiva. Me voy a empezar a confundir, yo no me quiero confundir. Entonces los medios han jugado un papel polarizador o los medios jugaron un papel negativo en relación al diálogo. Cuando hablo de los medios me refiero a una mayoría. Hay algunas salvedades de medios que intentaron mirar como desde un centro y colocar las dos posturas. Hay medios que trataron de hacer eso, que yo creo que es el ideal político, el ideal comunicacional, que los medios no den las dos posturas. Es lo ideal. Es lo ideal. Es lo ideal que no va a suceder en un país donde hay una polarización, una confrontación que alimenta. El liderazgo político lo alimenta, los medios de comunicación lo alimentan. Los sondeos también lo alimentan, porque los sondeos, tú ves tres sondeos. En las mismas fechas y arrojan realidades completamente diferentes. Una que propicia a la oposición y otra que favorece al gobierno. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde hicieron este sondeo? ¿Cómo formularon las preguntas? Hablando de esas realidades, Mariquín, ¿existe una verdadera conexión entre el pueblo revolucionario y el gobierno nacional? Y el pueblo opositor y los líderes de la oposición venezolana. Mira, yo creo que esa conexión entre lo que tú llamas el pueblo revolucionario y el gobierno se está fortaleciendo, se está rescatando. Era un poco a lo que me referí al principio. Creo que en el caso de la oposición, que salió muy maltratada de esta primera etapa del diálogo, muy fracturada, esa conexión se ha perdido porque, digamos, el pueblo que le apoya a la oposición, que lo acompañaba en las marchas, se ha como que desilusionado de ese liderazgo. Realmente se estaría reestructurando la oposición porque la oposición quiere utilizar la estrategia de calle y ya no tiene calle. Entonces ahí hay un elemento bien contradictorio porque ellos desistieron de esas otras estrategias para salir de Maduro y ahora quieren de nuevo la estrategia de calle y se encuentran sin calle. ¿Y cómo hacer, digamos, el gobierno nacional para aprovechar esa debilidad actual de la oposición? Yo creo que el gobierno está intentando, de alguna manera, también retomar la calle. Por eso te decía al principio, yo creo que ese músculo chavista ha despertado ahí de nuevo con una suerte de comunión con el peligro de que se ha ido consolidando un centro político. Ahora, pero estamos frente... Para ambos grupos políticos se ha ido consolidando un centro político que no está a gusto ni con la situación económica ni con la situación política. ¿Qué hacer con esa gente? Porque es gente que vive una realidad, que vivimos todos los venezolanos y que exige cosas que quizás no se están entregando completamente por parte del gobierno. Exacto. Yo creo que allí, de alguna manera, tiene que haber un rescate del liderazgo político de ambos bandos, conseguir un lenguaje que no te compenetres con el pueblo venezolano, estoy hablando de ambos sectores políticos. Y luego también tiene que... el pueblo tiene que sentir que el país, que su liderazgo político, cuando hablo de liderazgo político hablo de todo el espectro, está pensando en Venezuela, en el país, en la ciudadanía y no en destruir al contrario. Ahora, ¿cómo tiene que ser, digamos, la postura de algunos personajes, tanto de la oposición como de la revolución? Eso es un análisis importante, sobre todo para esa conexión con el pueblo. Queremos escuchar, y para que hagas el análisis, sobre información importante que el diputado del bloque parlamentario de la patria, Héctor Rodríguez, ofreció, en el que afirmaba que el gobierno nacional, ante cualquier emergencia, siempre va a priorizar la inversión social. Vamos a escucharlo para ver cómo es ese análisis posterior de esa conexión que, dice, se está fortaleciendo entre el pueblo y los líderes, por supuesto, de la revolución. Todos los ejercicios que estamos planteando desde el gobierno de calle, desde el Congreso de la Patria, son, primero, de profunda reflexión. Sí, reconozcamos lo que hemos logrado. No lo vamos a dar de reconocer. El proceso de universalidad de la educación, de las pensiones, de las viviendas, es algo de los que nos sentimos orgullosos y los que vamos a defender. No vamos a retroceder ni un centímetro. Cuando nos hablan, a veces, no, hay una emergencia. Toma medidas. Las medidas siempre son las que están aplicando en Argentina, en Brasil, las que aplicaron aquí a los 90. Aumentame la edad de pensión, privatízame la salud, privatízame la educación, elimíname el proyecto de Canaima, para la misión vivienda, como la misma derecha lo ha planteado desde la Asamblea Nacional. Ahí no hay... podemos dialogar todo lo que quieras, pero no vamos a retroceder ni un centímetro. Nosotros vamos a defender los derechos del pueblo. Ahora, ¿estamos satisfechos con eso? No. Estamos felices de haberlo logrado, pero queremos más. Entonces, Renovar nos pasa por reconocer y defender lo que hemos logrado y por acompañar en las nuevas aspiraciones que tiene la sociedad venezolana e incluirla en la solución de sus problemas. Ahí lo escuchamos, defender y reconocer lo que se ha logrado. Pero también uno se pregunta, en el debate, en el inicio de la primera parte, tú lo decías, quizás el tema de confrontar, de derrotar al otro en el escenario de un diálogo fue una de las principales banderas de ambos sectores. Quizás por eso no se llegó... Y una debilidad de ambos sectores y quizás por eso no se concretó nada. Pero, ¿cómo reconocer al adversario si el adversario no reconoce lo positivo que tiene? Esto lo digo para ambos lados. Claro. Bueno, por eso cuando estoy planteando el análisis, yo no lo quiero hacer mirando solo desde un lado. Yo tengo mi postura política, pero he intentado no mirar solo desde un lado del país porque creo que es uno de los errores que estamos cometiendo. Los analistas, los académicos, los medios de comunicación social, los comunicadores sociales, intentando mirar desde los dos lados. ¿Cómo romper con eso? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que volver a buscar la conexión con el pueblo, con el pueblo en general, con ese centro que se está consolidando, volver a conectarse. Lo que dijo Héctor allí me parece a mí verdaderamente valioso. Yo reconozco el proceso de inclusión maravilloso que se ha llevado a Cuba en Venezuela, la inversión social. Pero habría que revisar si las personas que fueron beneficiadas sintieron eso como que ha sido un deber y ahora quiero que me deje otra cosa, ahora quiero más, dame más, dame más, dame más. Entonces se estableció una relación clientelar de dádivas. Y eso también tiene que revisarlo el gobierno porque yo creo que ese fue un error también que se cometió. Sí, quizás dar mucho al pueblo, como tú dices, exige cada vez más. Es una relación clientelar, una relación clientelar. Entonces yo me lo merezco, dame más. Hay cosas positivas que se están aplaudiendo por parte del gobierno. Pero ya que estamos mirando a ambos lados, ¿qué es lo positivo que ha hecho la oposición? Bueno, yo no quisiera, es una pregunta como muy sejeada que tú me estás haciendo. Yo creo que la oposición ganó un espacio político en las elecciones del 6D. Eso hay que revisarlo. Esa ganancia que tuvo la oposición electoralmente fue porque el gobierno perdió espacio o porque la oposición hizo a lo mejor un importante trabajo político y quizás captó para su propio beneficio deficiencias que se estaban viviendo en ese momento. Entonces yo creo que es un error pensar desde esa perspectiva. Yo creo que hay que pensar en Venezuela. Lo difícil hacer en este momento de polarización, lo difícil es pensar en Venezuela. Yo escribí un artículo donde yo hablaba de anfibios políticos. Es un término, yo conseguí un término que se llamaba anfibios culturales. Anfibios políticos es esas voces que necesita el país que logren navegar en tierra y en agua, logren observar lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá, buscar puntos de unión, puntos de diálogo, puntos de conexión que los hay. Nosotros no necesitamos, digamos, analistas, sondeos, comunicadores que fracturan aún más el país porque con la fractura no hemos llegado a nada. El diálogo es necesarísimo y no hemos podido dialogar. No hemos podido dialogar. Yo creo que esta es una segunda oportunidad que se nos da donde de alguna manera hay que pensar conjuntamente los problemas de Venezuela. Conjuntamente. Pero no vas a pensar los problemas de Venezuela con el enemigo que tengo que derrotar, ¿verdad? Tú no te puedes sentar, vamos a arreglar los problemas que tienes tú con tu pareja en tu casa. Y cuando tratas de arreglar los problemas en la casa, lo que estás pensando es cómo le vas a clavar un cuchillo. Bueno, así no se puede arreglar. Yo creo que en este momento la prioridad es pensar en el país por el momento que estamos viviendo y porque el país creo que está demandando esa visión más global, más pensando en la ciudadanía. Porque uno que está en la calle uno sabe que hay problemas graves en la calle. Hay problemas graves de sobrevivencia, de subsistencia. Y creo que la ciudadanía está esperando, bueno, ¿quién va a resolver esto? Se van a seguir matando entre ellos y nadie me va a resolver mis problemas. Yo creo que por allí empieza la mirada. Lo importante de esto, y esto sería una segunda etapa para este año 2017, es la presencia de esos actores internacionales que son importantes, tanto el Vaticano como la UNASUR. De eso vamos a conversar. En la próxima parte tenemos que hacer una pausa, pero recordar, Mariclin, cuáles son nuestras redes sociales y también recordar la pregunta del día para que la gente que es un medidor importante de las redes sociales siga participando con la pregunta que se ha generado en la mañana del día de hoy, José. Sí, hemos recibido ya interacciones por parte de la audiencia. Y también pues en consonancia con esa conversación que sostiene con la profesora Mariclin Stelling y queremos mostrar algunos de esos mensajes que hemos recibido a través de nuestras redes sociales. Nos escribe Cipriano Rodríguez a través de la cuenta arroba la pauta BTV. Dice Cipriano Rodríguez que el diálogo no ha terminado, está abierto, solo que debe ser con todos los sectores, tanto en contra como a favor del gobierno. Es la opinión de Cipriano Rodríguez. Patriota Bolivariano, arroba Flores Bello 64, nos dice, la oligarquía no cree en diálogo, somos pueblo, por tanto nos ven como inferiores a su criterio. Es otro de los comentarios que recibimos a esta hora. Tenemos también el de Fernando Rojas que nos escribe a través de arroba BTV canal 8, arroba la pauta BTV. Dice Fernando Rojas, tiene que haber entendimiento de ambas partes para acabar con diferencias existenciales. Comenta Fernando Rojas. Tenemos un comentario más de parte de Manuel Méndez que se comunica con nosotros para decir lo siguiente, la MUT no tiene el diálogo como estrategia, la suya es el golpe de Estado y la desaparición de todo lo que sea chavista. Añoran un pinochet, nos dice Manuel Méndez, para complementar pues la conversación de Verónica con la profesora Mariclen Stelling. 6.45 minutos, habrá más de nuestra entrevista en la pauta de hoy. Hacemos una pausa muy breve, pero sigan con nosotros porque ya venimos. Continúa la pauta de hoy. Bien, continuamos en la pauta de hoy. Conversamos con la profesora Mariclen Stelling, haciendo algún análisis sobre el proceso de diálogo propuesto por el gobierno bolivariano acá en nuestra República Bolivariana de Venezuela. A propósito de esto, quisiéramos dejar una pregunta en torno a lo siguiente. Una entrevista reciente para el diario El Nacional, María Machado, vocera de la derecha venezolana, hacía algunos señalamientos en torno a que, a su criterio, la única negociación posible sería una transición. La vocera de la derecha, María Machado, pues también sostenía que el diálogo en el año pasado, el año pasado fue un fracaso. Ella señala inclusive a las personas que han estado como facilitadores internacionales, al expresidente Zapatero, al expresidente Samper, los menciona como agentes del gobierno. Quizás pues en torno a esta opinión, quisiéramos conocer cómo evalúa la profesora María Crenz el hecho de que haya dentro del sector, que está sentado en la mesa de diálogo, posiciones que quizás bombardean este proceso, dándolo como un proceso fallido, y señalando a quienes hacen de facilitadores, a través de la convocatoria del gobierno nacional, como factores relacionados directamente con los intereses del gobierno bolivariano. Profesora, ¿qué análisis podemos tener de posiciones como la de María Machado por parte de la derecha? Bueno, al inicio ya hablábamos de que esta primera etapa del diálogo, de alguna manera, fortaleció al gobierno, ella tiene razón en eso, porque el gobierno tenía excelentes negociadores, como una disciplina política, y las personas que estaban dialogando por parte de la oposición no expresaban la realidad política de la MUD, porque la MUD está dividida, tenían un G4, que era la que tomaba las decisiones, María Corina no está en ese G4, ella es de las voces más radicales de la oposición, de manera que ella habla por su grupo político, pero ella no está hablando por la oposición, y yo creo que entonces cuando estamos oyendo voces de la oposición, sobre todo las más radicalizadas, hay que oírlos y analizarlos desde el punto de vista de una voz excluida, del comando de la MUD, y una voz absolutamente radical y radicalizada, que no quiere perder su espacio político, simple y llanamente eso, yo no me preocuparía por lo que esta persona dice, políticamente hablando, en el contexto político venezolano. Gracias, profesora, tenemos también otros portales acá para mostrarle, por ejemplo, acá está relacionado con Chubo Torrealba, acá está una publicación hecha por el portal Los Tiempos, donde se hace referencia a la exhortación, que por parte de Capriles Radonqui se hizo a Chubo Torrealba, para que exista una, digamos, reestructuración dentro de la MUD, y quizás puedan ser otra persona designada como representante de la MUD, ante la mesa de la unidad. También tenemos, profesora, otro portal, otras declaraciones de parte de Carlos Ocariz, acá en estos señalamientos, Ocariz dice, aquí todos hacen falta, aquí todos somos importantes, tenemos que entender que nuestros adversarios no se encuentran entre nosotros, pero dice que el gobierno se burla de las miserias del pueblo y atenta contra ellos constantemente, es decir, hay como diferentes corrientes dentro de esta llamada mesa de la unidad, y hay unas declaraciones del diputado Ángel Rodríguez, que sostiene que la MUD señala y utiliza el diálogo como chantaje, el diputado Ángel Rodríguez dice que la alianza de partidos opositores MUD, pretende imponer un chantaje al gobierno para mantenerse en la mesa de diálogos, pues se niegan a sentarse otra vez sin el compromiso del presidente Nicolás Maduro, de aceptar de manera sumisa todas sus condiciones. En este sentido, profesora, ¿cómo aprecia, digamos, en proyección a las próximas semanas, a los próximos meses, puede desarrollarse de manera adecuada el diálogo propuesto por el gobierno nacional? Yo creo que hay que esperar lo que la MUD está llamando la reestructuración, la MUD tiene que resolver un problema de inclusión, la MUD tiene que incorporar todas las voces de alguna manera a la mesa de diálogo, eso va a ser bien cuesta arriba, por cuanto no constituyen un partido político, constituyen facciones contra un todo, que es la propia mesa de la unidad democrática, entonces ellos tienen por delante un arduo camino a recorrer, que los puede fortalecer, pero los puede desgastar como espacio político, como sucedió con esta primera etapa del diálogo. Yo creo que hay que esperar, yo honestamente esperaría todo ese proceso reflexivo que ellos están haciendo, esa reestructuración, habría que ver si sale Chubo Torrealba, porque Capriles está pidiendo, dice que fue un fracaso, que hay que sacarlo, yo me imagino que ellos se van a reestructurar, pero supongo que las bases de la oposición deben estar pidiendo espacio político dentro de la mesa de la unidad, porque las bases de la oposición no tienen allí voz ni voto, porque eso se lo agarraron lo que ellos llaman el G4, y por supuesto el fracaso, si hay un fracaso en el diálogo, el fracaso es del G4, no es de la oposición, y eso todo yo me imagino que los están ellos revisando en su proceso de reestructuración, yo esperaría ver qué denominan ellos proceso de reestructuración, y qué sale pues de toda esta etapa que está viviendo la MUD, porque el país necesita una oposición consolidada, o sea, eso es así, en una democracia es necesaria la oposición, y nosotros necesitamos los venezolanos y las venezolanas, una oposición consolidada, con una postura política consolidada, que esté clara en su proyecto político que persiguen, que está clara en su proyecto económico que persiguen, y que esté clara en cómo ellos quieren acceder al poder, quieren acceder por unas elecciones libres y democráticas, o quieren acceder haciendo el juicio político a Maduro, declarando abandono del cargo, o quieren acceder coqueteando con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esas son decisiones que tiene que tomar la MUD en un momento político que no les da mucho tiempo, ellos no tienen mucho tiempo. Ahora, desde el punto de vista internacional, ¿cómo está siendo vista Venezuela? ¿Cómo lo ve tanto la UNASUR que ha participado en todo este proceso, el Vaticano que también ha participado, e incluso otros países no muy acordes con el gobierno revolucionario de Venezuela? ¿Cómo ven a la República Bolivariana de Venezuela? ¿Cómo se participa directamente en lo que pasa en la coyuntura nacional y política? Bueno, hoy día, como está el mundo, digamos, estructurado y organizado, y todo como funciona la geopolítica internacional, la comunidad internacional se involucra en problemas que hay específicos en países, como está sucediendo en Venezuela. La comunidad internacional está igualmente fracturada, como está fracturada el país. Hay países que apoyan este proceso, que ven en todos los modelos progresistas de la región una suerte de grito de libertad de un pueblo que se está organizando, donde han habido procesos de inclusión. En España ahorita hay una división también, porque en España hay quien defiende, por ejemplo, los modelos progresistas y los procesos de inclusión que aquí han tenido lugar, y la inversión social a la que hacía alusión Héctor Rodríguez. Pero igual, la comunidad internacional está dividida, y en esa división Venezuela está sometida a un cerco internacional mediático, que siempre había sido mediático en este momento también, un cerco internacional de carácter económico y geopolítico, que es bien interesante. Hacíamos la comparación y lo conversábamos en la pausa, el tema de esa posible comparación con Colombia hace 50 años antes de la lucha armada. Claro, bueno, la realidad colombiana, ninguna realidad es igual. La realidad colombiana es completamente diferente a la nuestra. Yo siempre defiendo el hecho de que cuando empezó aquí la polarización y la radicalización, que quiero hacer una salvedad. Cuando Hugo Chávez llega al poder, en Venezuela había una polarización económica, porque había importantes grupos poblacionales que estaban excluidos de los bienes materiales y espirituales en la cultura. O sea, que había una polarización económica. Chávez politiza la polarización económica, eso es bien importante. En todos esos años de polarización, Venezuela ha ido de alguna manera resolviendo sus problemas, pero con una fractura interesante, una fractura interna importante. Pero en Venezuela nosotros encontramos lo que yo denomino válvulas de escape, que a pesar de todas las predicciones que se hicieron en el 2001, 2, 3, 4, vienen expertos de Harvard, hicieron unas predicciones apocalípticas que aquí estábamos a punto de entrar en un proceso de violencia, como la colombiana o en el Medio Oriente dan sus predicciones, y se dieron talleres para que aprendiéramos a dialogar, etcétera, etcétera. Y nosotros encontramos válvulas de escape, las válvulas de escape fundamentalmente creo que eran las elecciones, teníamos elecciones pues muy frecuentemente, y esa es una válvula de escape, ¿por qué? Porque tú vas a votar y vas a derrotar en las urnas a tu enemigo, y bueno, si lo derrotas te vas muy contento para tu casa, y el otro se va muy triste, pero vienen unas nuevas elecciones. Otras válvulas de escape fueron los medios de comunicación social, que yo fustigo por lo polarizado que están todavía algunos de ellos, pero también eran válvulas de escape, porque tú te levantas en la mañana y como decíamos al inicio, tú sintonizas el radio o la televisión o lees el periódico que te va a ratificar la verdad en la que tú quieres creer. Entonces hay una válvula de escape, tú te levantas y lees el Nacional, que el compañero lo leyó, y te sientes vengado y te va feliz para esta calle porque el Nacional dijo la verdad en la que tú crees. Y así con los medios también del gobierno más radicalizado. De manera entonces nosotros fuimos consiguiendo válvulas de escape, que nos impidieron o nos alejaron de la violencia física como tal. Las apuestas nuevamente comienzan a hacerse en relación de que Venezuela está en una coyuntura donde vamos a llegar a matarnos los unos a los otros. Hasta el momento nosotros como pueblo hemos logrado confrontarnos en otros espacios que no es el espacio de la violencia física. Yo hago votos porque eso continúe así. Hacíamos referencia a lo que opinaban algunas miradas internacionales y es que el día martes el secretario de la UNASUR, Ernesto Samper, ofreció justamente avances y declaraciones sobre el diálogo de Venezuela, los avances que se ha tenido en nuestro país a pesar de quienes apuestan y aseguran que no ha sido así. Y este escenario es el más conveniente para la convivencia de todos los venezolanos, lo decía Ernesto Samper. Vamos a escucharlo para poder hacer el análisis con usted. ¿Avanza o no el diálogo auspiciado por UNASUR en Venezuela? Bueno, avanza, así algunos pretendan desconocer que avance. El diálogo es el único camino que le va a permitir a Venezuela y más que a Venezuela, a los venezolanos solucionar sus problemas políticos sin recurrir a la violencia. La diferencia entre la paz que estamos buscando con el diálogo en Venezuela y la paz que se acaba de pactar en Colombia es que mientras que en Colombia los acuerdos de paz fueron un punto de llegada después de 50 años de enfrentamiento armado que nos costó 300 mil muertos, ahora los diálogos de paz en Venezuela pueden ser un punto de partida para que los venezolanos se reconcilien, para que a partir de esta reconciliación le podamos ofrecer a venezolanos que están viviendo dificultades económicas y sociales como están viviendo otros países de la región, como ya lo decíamos, por cuenta de la crisis económica, que tengan la posibilidad de sortear esta crisis. Ahí escuchábamos el análisis que hacía Samper un poco en torno a lo que decías hace minutos. Para evitar llegar a eso, Venezuela, como lo decía Mariqui, ha tenido válvulas de escape. ¿Cuál pudiera ser una buena válvula de escape para este 2017 y poder respetar cada jugador en su terreno? Mira, yo creo que un tema... Yo no participé en las mesas de diálogo, por supuesto, uno los conoce por las declaraciones, pero yo creo que un punto bien débil, peligroso en este momento, es el espacio económico. Yo creo que hay que dialogar no solamente en torno a la convivencia política y a si vienen elecciones o no, a las soluciones político-electorales de esta confrontación. Yo creo que el área económica, el espacio económico, es un punto donde deberíamos llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque la confrontación política se hace a unos niveles. El pueblo está como alejado de esa confrontación política. El pueblo está sobreviviendo, buscando herramientas para sobrevivir, para que le alcance la plata. Esa es la verdad. Entonces yo creo que el deber ahorita del diálogo, del liderazgo político, etcétera, etcétera, es buscar espacios comunes para solventar todo lo que es la situación económica del país. Vamos a escuchar interacción y además participación que tiene Barre, sustentado también en la prensa, lo que aparece reflejado en nuestros diarios venezolanos. Así es, primero. Profesora, tal cual las palabras de Sanper, también son reflejadas las palabras de Zapatero. Nos gustaría saber en torno a lo que es su apreciación, estudioso, minucioso, acerca del diálogo sobre los mediadores. Hay una confianza verdadera del pueblo venezolano, independientemente del partido político, la posición política que tenga sobre el Vaticano, sobre la UNASUR, no sobre la figura de Sanper, porque ya entregó la Secretaría General, pero sí la Unión de Naciones Sudamericanas, y también los expresidentes que han acompañado desde el año pasado este proceso de diálogo. Los dos pueblos, o el mismo pueblo dividido en diferentes tendencias, confía en estos mediadores del diálogo. Bueno, mira, yo no he hecho ningún sondeo que yo sepa si el pueblo cree en los mediadores. Siento que la oposición, cuando comenzó a fracturarse, a perder espacio, desarrolló una estrategia de descalificar a los mediadores inmediatamente. Tuvo una descalificación, que estaban parcializados, que estaban a favor del gobierno, etcétera, etcétera. Eso, de alguna manera, convierte en un espacio frágil, el espacio de diálogo, que tú empieces a descalificar a los mediadores, que en principio, yo siento que venían con una intención nacional, pues, de mejorar la situación en Venezuela. La oposición se dedicó a algunas voces de la oposición a descalificar a los mediadores, creo que no era lo correcto. Yo, por sondeos que he leído últimamente, el pueblo venezolano, en un número importante, un porcentaje importante, quiere el diálogo. No he leído, quizás estoy equivocada, de que el pueblo como tal perciba que los mediadores no funcionaron, pero, sin embargo, la oposición se dedicó a descalificarlo. Lo cual creo que no surtió el efecto deseado. Y hay un elemento que tocaste tú anteriormente, que es el caso del Vaticano que no está presente en el diálogo, está promoviendo el diálogo, el Papa con sus anuncios, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia Católica Venezolana, importantes voces de la Iglesia Católica Venezolana, se las observa muy parcializadas con la verdad de la oposición. Yo siempre hablo que este es un país de dos medias verdades, la media verdad del gobierno y la media verdad de la oposición, porque la verdad integral no la hemos encontrado todavía. Aquí hay una media verdad y otra media verdad. Por eso es que el centro está creciendo, porque ya no como que no están muy contentas con las dos medias verdades. Se dieron a la tarea de la Iglesia Venezolana, ha tomado una posición política muy afín a la oposición. Y creo que entonces la Iglesia Venezolana de alguna manera ha perdido también credibilidad y legitimidad, como han perdido otras instituciones políticas. Credibilidad y legitimidad, todo eso incide en ese centro que se está fortaleciendo. ¿Cómo hacer para rescatar ese centro? Ya para ir finalizando, rescatarlo en este 2017 y terminar el año de manera más positiva. Para rescatar ese centro hay que romper con esa dicotomía yo con mis amigos, tú mi enemigo a vencer, amigo enemigo. Hay que romper con esa dicotomía. Tú, los que están conmigo son mis amigos y los que están del otro lado son enemigos que tengo que vencer. Ahora, puntualmente, las acciones han sido, digamos, las más acertadas aun cuando hay ataques de parte y parte. ¿Han sido acertadas las acciones gubernamentales? Sí, pero son acciones como desde el lado oficial sin apoyo del lado de la oposición. Entonces, se siente también una segmentación en esas acciones. Yo creo que la gente lo que está esperando hoy es que el diálogo sea integral, que todas las acciones que se tomen para todos los espacios de la vida en Venezuela sean acciones dialogadas convenidas que a lo mejor no te conviene al liderazgo político o no le conviene políticamente, pero le conviene al pueblo. Yo creo que este es el momento de pensar en el pueblo, no en el adversario, en el enemigo a destruir. Pensar en el pueblo. Si se cambia ese switch amigo-enemigo y de nuevo se vuelve uno con la sintonía con el pueblo, cuando hablo de sintonía con el pueblo hablo de todo el liderazgo político, yo creo que podemos empezar a resolver. Además, yo creo que hay que preguntarle a la gente. Hay que ir al pueblo y empezarle a preguntar cómo está sobrevivido. Ese pueblo venezolano. Gracias, Mariclin, por haber estado con nosotros, analista social, además socióloga de nuestro país que ha hecho un análisis importante, sobre todo del entorno político, económico, social que se vive en Venezuela y cómo se vislumbra para este 2017. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya venimos en la pauta de hoy, aunque queda media hora de programa, no se parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!